Música Música Bueno, damos comienzo al ciclo que hemos denominado La Biblioteca Popular Francisco Romero Delgado Nuestra querida biblioteca de la Universidad Popular Alejandro Cor Y como siempre nos acompaña nuestra bibliotecaria Patricia Lichensky en este ciclo ¿Cómo andás Patricia? Hola, ¿qué tal Luis? Bueno, hoy en el ciclo de la biblioteca Vamos a entrevistar al investigador platense Nicolás Colombo Él, bueno, yo creo que la mayor parte de la gente de La Plata lo conoce Porque sus libros son muy leídos Ha escrito dos libros que se llaman Misterio de la Plata Y otro libro sobre Tolosa Pero ella después nos va a contar bien Ahora yo quiero presentarlo Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, ¿cómo andás Nicolás? Bien, bien, todo bien Lo primero que queríamos preguntarte Es que nos cuentes ¿Por qué? ¿Por qué empezaste con esta investigación sobre La Plata? Que dura ya un montón de años ¿Desde qué momento de tu vida? ¿O por qué? ¿Qué fue lo que disparó este gusto por interés? Digamos, ¿no? Por La Plata y por toda su historia Sí, el interés y la simple curiosidad mía por conocer mis orígenes No, por conocer la ciudad donde nací, donde viví toda la vida Porque cuando estaba en el colegio secundario en el normal 2 Allá por el año 2000 Me acuerdo que el intendente de aquel entonces quería declarar ante la UNESCO Como Patrimonio de la Humanidad de la Ciudad de la Plata Entonces había elegido, entre otros colegios míos Para mandar a algunos docentes que nos dieran clases sobre la historia de La Plata Y que nos contaran del eje monumental del 19 de noviembre de 1882 Y todas cosas que no las tratábamos en las clases de historia Porque dábamos historia argentina Desde la época del Virreinato hasta la etapa moderna Pero no hacíamos hincapié en la historia regional Entonces bueno, ahí creo que fue como un inicio Porque me picó la curiosidad de algo que nunca habíamos hablado Nos dieron algunas pautas Teníamos que hacer unos trabajos de investigación Y así que eso fue en el año 2000 que ahí empezó todo Después bueno, terminé el colegio Ya empecé la universidad Que siempre me gustaron las ciencias naturales Así que empecé a estudiar agronomía Pero a la vez que estudiaba agronomía Como para variar un poco Como me gusta mucho leer Empecé a leer libros de La Plata No comprendes, me acuerdo del primero El del Ricardo Santiago Katz Es el libro negro de La Plata es su historia Y empecé a leer ese Pero después me fui volcando a otras cosas Primero cuando vi que en las librerías Había muy poco material sobre La Plata Terminé yendo a las bibliotecas Principalmente a la biblioteca de la universidad Y en Plaza Rocha Que yo era socio por ser estudiante universitario Y descubrí la sala La Plata Que tienen un mar de libros sobre La Plata Ver irse encenada Y bueno, ahí me puse a buscar otras cosas Veía que temas me llamaban la atención Y por ahí todo eso que tenía que ver Con los mitos urbanos O con esas cuestiones Fueron las que me atrajeron más Entonces, en un momento Me pareció interesante Como aprovechar mis ratos libres Cuando no estaba cursando O cuando salía temprano de alguna clase Ir a la biblioteca Y empezar a buscar cosas sobre La Plata Primero leía los libros Después de los libros Pasé a la hemeroteca A buscar los diarios Para ver como los medios de prensa Lo habían registrado Y después de ahí pasé a los archivos A preguntar a la gente Fue como un camino Que fui armando Y en un momento También me pareció Que yo todo eso Que estaba leyendo Que me estaba informando Había mucha gente Que no lo sabía Y que le podía llamar la atención Como a mí Entonces Digo, bueno Esto lo tengo que dar a conocer Y ahí fue que Se me ocurrió armar un blog En internet Porque era una manera gratuita Y fácil De poder dar discusión A todos estos temas Así que bueno Armé el blog Armé la página de Facebook Que se llamó Misterios de la Plata Y bueno Ahí fue como empezó todo Empecé a investigar Había Me acuerdo cuando empecé Tengo una listita corta De 10 historias Y después Estuve dos años Publicando en el blog Y después ya tenía Como 120 Más o menos Y ahí surgió la idea De los libros Claro Porque viste Como armé la página de Facebook Y mucha gente le gustaba Entonces empezó a tener Muchos seguidores Y todos me decían Nunca se te ocurrió Hacer un libro Porque estaría bueno Viste Y si tienes razón Que se yo Los libros Cuando uno está en internet La gente como que lo toma Con pinzas No cree que sea muy verídico Que haya sido una investigación Seria Pero cuando publica Un papel Es otra cosa Entonces Muchas personas Les parece bueno Les gusta más ese formato A mí también A mí me gusta mucho más Leer libros en papel Que leer cosas en internet Claro Qué importante Lo que vos decís Esa experiencia La del blog Porque te debe haber Surgido vínculos Con un montón De personas desconocidas Que encontraron En ese espacio Un lugar de encuentro Para intercambiar Información Para hablar Sobre distintos mitos Mitos muy tradicionales De la ciudad Debe haber sido Muy rico Ese ida y vuelta Sí, bueno Y con muchas de esas personas Que nos conocimos A través de la página De Facebook Todavía tengo contacto Al día de hoy Seguimos hablando De estas cosas Pero más que nada Hablamos de la historia De la plata De la historia De la región De su patrimonio De todas estas cuestiones Porque vemos que hay Muchas personas interesadas ¿No? Pero como internet Es como un punto De encuentro Para muchos Claro Y además Eso que decís De un ir y vuelta Porque muchas veces A mí me pasó Con un hecho Que estábamos buscando Un día Que alguien nos había venido A preguntar En la biblioteca En la hemeroteca De la pública Y que te pregunté A vos Y le dijiste ¿Por qué no pones El tema Instalás el tema En el grupo Que hay Que él armó también Que se llama El grupo De misterio de la plata Y entonces Ahí la gente Empieza A traer Sus propios recuerdos Sí, yo me acuerdo Entonces empieza A aparecer La construcción Colectiva Digamos De la historia Y a través De eso Vas armando Como Bueno Después hay que darle Por ahí Hay que buscar Si es cierto Que no Porque a veces La memoria también Pero es una manera También De ir armando En definitiva Nuestra identidad No local O regional Sí, bueno Es que es así Fijate que La historia De la plata Transcurre todos los días Y hay cosas Que salen en los diarios Cosas que no salen En los diarios Que quedan En el imaginario De la gente O en la mente De las personas En el recuerdo Y después De esa parte A los libros Llega una partecita Nada más Entonces hay un montón De historias Que me llaman La atención Que por ahí No salen publicadas Yo siempre Critico mucho Que la plata Desde que fue El centenario De la plata Que se hicieron Todos esos festejos Y se empezó A hablar Del eje monumental Y se empezó A hablar De la ciudad Planificada Y todas estas cuestiones Siempre se hizo Encapié En la arquitectura Y el urbanismo De la plata Pero después Todo lo que son Las historias Todas las historias De los barrios La historia oral La historia de los clubes Eso como que se fue Dejando de lado Y es un tema Muy interesante Para que otros Investigadores Lo puedan retomar Y puedan investigar Por ahí Porque hay historias Muy ricas Bueno, yo justamente El año pasado Publicé uno De mi barrio De Tolosa Que es un barrio Previo a la fundación De la plata Y tiene muchísima historia Pero casi no hay Investigaciones Hechas sobre eso Y otro tema Es que tampoco Hay mucha gente Que sea estudiante De historia Que se dedique A investigar La historia Local de la plata No, siempre veo Que hay periodistas Abogados Veterinarios Estudio botánica Pero no gente Que sale De la facultad De humanidad De estudiar historia Claro Es cierto Sí, es cierto Y ahora Estás preparando ¿No? Otro nuevo libro Me contaste el otro día Tenés ahí como Yo siempre estoy Preparando algún libro Tengo varias cosas Que estoy trabajando A veces voy caminando Por la calle Mirando las casas Y se me ocurren Y digo Ah, estaría bueno Hacer un libro Sobre esto Si no, estaba pensando Hacer un libro Con fotos antiguas De la plata Que es una idea Que tengo hace muchos años Pero bueno ¿Qué sé yo? Tengo En mi compu Tengo como 15.000 20.000 fotos Antiguas de la plata Así que sería muy fácil Agarrar algunas Y armar un libro Pero Quería hacer así Un libro Con fotos poco vistas Con algún tipo De historia Que llame la atención ¿No? Porque Hay libros Con las fotos De Thomas Bradley De la fundación O con los primeros Álbumes de Maróstica O hay personas Que han dicho Que quieren hacer Un libro de postales Pero bueno Venía por ese lado La historia Que de hecho Este libro De la foto Yo lo tengo casi armado Me falta corregirlo Pero lo armé En 2020 Cuando empezó La pandemia Y estaba en mi casa Sin mucho que hacer Claro Sí, lo escribí antes Que el de Tolosa Pero el de Tolosa Ya lo publiqué Y este no La pandemia También nos permitió Ese encuentro Con uno mismo De buscar Materiales A todos nos ha pasado Agarrar Algún libro Que habíamos comprado Alguna vez O no lo habíamos Terminado Y nos permitió Ese encuentro Con estos materiales Y a vos Te debe haber pasado Realmente Es importante Esa cuestión Sí, sí Porque a veces Uno no se da El tiempo Para leer Yo siempre digo Que estivo en vacaciones Que es cuando tengo Tiempo libre Y ahora sí Que sé yo Tenía unos libros De Agatha Christie Ahí girados Desde hace mucho Y me los pude leer Recién ahora En la pandemia Pero sí Aprovecho ese tiempo Bueno, otra cosa Que me interesaba Que nos cuentes Bueno, ya que este Es el segmento De la biblioteca Y que tratamos Como de Bueno De poner en valor El trabajo De las bibliotecas En general De la nuestra Sobre todo Pero bueno En general Que nos cuentes Un poquito eso Vos No solamente Trabajás En las bibliotecas Grandes Sino que haces Un recorrido Por todas las bibliotecas De la ciudad Eso es lo que me has contado ¿Cómo es tu experiencia En eso? Quería que me cuentes Un poquito A la nuestra Fuiste también A ver algunas fotos Sí, sí Porque Yo cuando Empecé a hacer Mis libros Me ocurrió también Que estaría bueno Llevarlos a bibliotecas Así que Empecé con bibliotecas Grandes primero Pero después fui llevando A bibliotecas de colegios Primarios, secundarios A las facultades Y también a las bibliotecas Populares No de los barrios Porque hay muchísimas bibliotecas Que bueno Lamentablemente Ya no son tan visitadas Muchas han cerrado Pero tienen Una cantidad de libros Muy valiosa La verdad que Es importantísimo Para la comunidad Y es una pena bárbara Que cierren Porque tienen material Que por ejemplo Uno pensaría Que en la biblioteca De la universidad Y en Plaza Rocha Que es la más grande De la ciudad Está todo Pero no es así Yo he encontrado En bibliotecas de barrio Que son chiquitas He encontrado libros Revistas Y un montón de material Que no aparece En otros lugares Así que es un lugar Muy interesante Para ir a investigar Para hacer libros De hecho hay autores De hecho hay autores Que han hecho libros En las bibliotecas Populares En las bibliotecas De barrio Me acuerdo Bueno Ahí en Tolosa Donde yo vivo En la biblioteca Villa Rivera Hace unos años Una mujer Había hecho un libro Con relatos Con relatos De vecinos De vecinos De barrio Entonces La biblioteca Es el punto De encuentro Y todos los vecinos De barrio Se acercaban Contaban sus historias Y en base a eso Hizo un libro Con relatos Pero hay muchísimas Historias Muchísimo material Que he encontrado En bibliotecas Y que Bueno ahora Por suerte Muchas aprovechan Las redes sociales Como hice yo Y se dan a conocer Y dan a conocer El material que tienen Entonces Nos dan una mano Pero sí Siempre trato De recorrerlas Y de llevarles Mis libros también Para acercarlos A la comunidad De hecho Lo que estás contando De esta biblioteca De Villa Rivera Ustedes hicieron Una experiencia Aparecida Hace poco En la biblioteca De Tolosa La Mariano Moreno Mariano Moreno ¿No? Sí, sí Yo conozco mucho A los chicos De la biblioteca Mariano Moreno Entonces Se me ocurrió Hacer un libro ahí Y como el año pasado Tolosa cumplía 150 años Fui a hablar Con Germán Con el presidente Y le digo Mira Germán No estaría bueno Hacer un libro Con relatos de vecinos Para Tolosa Porque un par de años Antes habíamos ido A Citibel A la presentación De un libro Con relatos de vecinos De Citibel Entonces yo como era De Tolosa Quería hacer algo Y bueno Les escribí a los de Citibel Les pedí permiso Y les pregunté Cómo habían hecho ellos Me tiraron algunos tips Y después armamos Esto en la biblioteca Que fue todo en pandemia Pero en tres o cuatro meses Reunimos más de 70 textos De vecinos Que todos contaban Su visión de la historia La partecita De la historia de Tolosa Que ellos habían vivido Y que recordaban Y estuvo muy bueno Porque son distintas formas De ver el barrio Distintas formas De contar lo que pasó Desde la década de 1920 Hasta la década del 80 O del 90 De este siglo Del siglo pasado Así que estuvo muy bueno Y tuvo muy buena repercusión Porque además Hicimos un sistema De preventa Para que la gente Comprara el libro A un precio Muy accesible Y con la plata Que recaudamos Llevamos libros A las bibliotecas Del barrio Le regalamos un libro A todos los autores Que habían escrito Y además Nos sobró dinero Que lo donamos A la salita De salud del barrio Así que Fue una experiencia Muy linda Buenísimo Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Bueno No sé cómo estaremos Con el tiempo Pero me gustaría Que nos cuentes Algunos Algunos de tus De los mitos Que has rescatado Algunos Yo he leído Y algunos Que no sean De los que más La gente Hablo Que la gente conoce Algunos que quieras Traer para Para nosotros Sí, bueno Justo que hablábamos De Tolosa Hubo varios Que rescaté Ahí en el barrio Por ejemplo A mí me gustaban Los temas policiales En el segundo libro Armé sobre eso Y en Tolosa Había un hombre Que le llamaban El dientudo Porque era un señor Que tenía los dientes Muy prominentes Y que se dice Que andaba de noche Asustando a las personas Ahí por la zona De la estación O por la zona De Plaza del Carmen Y siempre salía En las noches Incluso algunos decían Que salían Las noches De luna llena Que era un maniático lunar Como lo denominaban En ese entonces Porque decía Que la luz De la luna llena Afectaba la psiquis De algunas personas Entonces salían Las hermandades Bueno, este hombre Dice que A veces asustaba A la gente A veces robaba No iba con un perro Que también Le ladraba a las personas Y nunca lo pudieron atrapar De hecho De hecho De la policía De la policía Nicolás? ¿Qué época Era eso? ¿Qué año más? Creo que fue La década El 30 Más o menos Sí, pero Dice que la policía Nunca lo pudo atrapar No como pasaba Con el hombre gato Que también estuvo En Tolosa Y que incluso Ellos tenían la idea De que podía usar Una máscara Como pasó Con otro personaje Que era el hombre chancho Que se vestía Con una piel De un chancho O de un perro Para asustar A las personas Pero Cuando llegó El carnaval Dice En febrero La policía Salió a ver Las máscaras Que usaba la gente Porque decía Bueno, capaz Que alguno De los que está acá Es el hombre Este El hombre De el dientudo Lo usa Para Lo usa también Para el carnaval Lo usa para el carnaval También Bueno, Nicolás No, realmente Es importante Un concepto Que vos Manifestaste Que muchas veces Cuando se habla De la historia De la plata La historia De los barrios De la plata Que es una historia Muy rica En torno a las instituciones Se habla mucho De la cuestión Arquitectónica Pero atrás De cada esa arquitectura Hay historias De vida De generaciones De personas Y el trabajo Que vos realizás En poder Juntar Toda esa información A través de un blog A través de un libro Es muy importante Porque Queda para Para el presente Pero fundamentalmente Para el futuro De nuestra ciudad Muchas veces Uno cuando va A una nueva ciudad A los visitantes Buscamos Por ahí En la librería De la ciudad Algún material Para enriquecer Y creo que El misterio De la plata En sus dos volúmenes Refleja Refleja eso Por eso Por eso Es muy Muy importante Lo que Lo que vos Has realizado Por eso Para terminar Quisiera que Que nos digas Porque Esta Esta entrevista Sale en una radio Universidad Que Llega a muchos lados A muchos A muchos Sectores sociales No solo Propio de la universidad Que nos digas ¿Cómo pueden Contactarse Con vos? Bueno A mi me pueden Buscar por las Redes sociales En facebook En instagram O en twitter Como misterio de la plata O si no me mandan Un mail a Misterio de la plata Arroba Mail.com Y ahí estamos En contacto Sobre todo Últimamente Vengo recibiendo Muchas consultas En la época De pandemia Cuando estaba Cerrada la biblioteca Me mandaban Preguntando Por algún dato De la historia De la plata Así que bueno Yo si Si tengo la información Se las doy Si no las tengo Les digo A donde pueden Acudir Para buscarla O para acercarte A alguna nueva Siempre aparecen Nuevas historias Que seguramente Quedarán Reflejadas En próximos Libros Que seguramente Editarás Si Si hay un montón De historias Por descubrir Y está bueno Llamarle la curiosidad A la gente Para que ellos También se vuelquen A investigar A conocer la ciudad Y sobre todo Creo que es una forma De valorarla Las personas Al conocer más Su historia Al conocer más Su ciudad Y valorar el lugar Donde viven Empiezan a respetar Y a cuidar Un poco más La ciudad Bueno Muchas gracias Nicolás Muchas gracias Nicolás Chau Nos vemos Un gusto 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 Gracias.